Qué bueno que me hiciste caso y retiraste los autos. Habría sido un suicidio. De esta forma, si no llegas al otro lado, aterrizarás en el suave y acolchonado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios! Retiré los autos. ¿Por qué, JB? ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que te pondrías histérico. Tal vez sea anticuado y conservador, pero el sacrificio humano me pone nervioso. ¿Por qué? ¿Por qué helicópteros, amigo? He estado pensando en hacer algo nuevo. En vez de autos y el aro de fuego. Un helicóptero. Mi padre lo pensó. ¿Era creativo? Sí. JB, escucha. Esto haremos. A la mitad de la rampa activa el óxido nitroso. No lo hagas antes de tiempo. O si te precipitas, estás frito. ¿Me entiendes? Oye, no estás escuchándome. Ya debe estar en la autopista, ¿no? ¿Cuánto nitrógeno le pusiste a los tanques? Lo que le ponían a los cohetes. Adelante, cohetes. No va a lograrlo. No va a lograrlo. Yo no lo sabía. Yo dije que iba a llegar. ¡Sí, J.P.! ¡Fuertemente, hermanos y caballeros! ¡Sí! 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 El salto de la muerte. ¿A dónde va? Tienes que reconocerlo. Tiene agallas. El otro día estaba viendo un programa... ¿Podrías dejar de hablar de Johnny Blaze Stewart? Sí, eso va a estar difícil. ¡Sobreviví! ¡Frena, detente! ¿Quieres que me detenga? Sí. De acuerdo. ¡Por favor, Roxy, tengo que hablar contigo! ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¡Ah, Stuart! ¡Johnny! ¡Hola! ¡Stuart, ayúdame! ¿Quieres? Lo siento, amigo. Ella manda. ¡Johnny, cuidado! Tendremos que hacerlo a tu manera. ¡Sujétense! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Intentas suicidarte o qué? Quiero charlar contigo. No te veo desde hace cincuenta y seis mil años. Esto es una locura. Estás loco. No tengo tiempo para esto. Tengo que editar un artículo. ¿Pudiste negarte? Cuando te pidieron que me entrevistaras, pudiste negarte. ¿Qué insinúas? No estoy insinuando nada. Solo pienso que significa algo más. ¡Lo siento! ¡Lo siento! No te preocupes. Ellos están bien. ¡Estás causando un desastre! Vamos a cenar. ¿Aún te gusta la italiana? ¿Qué pretendes, Johnny? ¿Limpiar tu conciencia? A los diecisiete años, presenciaste una tragedia y huiste. Lo entiendo ahora como lo entendí entonces. No siento rencor. ¿Sí? Nada. Por eso lo llamé el pasado, porque ya pasó. Ya quedó atrás. Adiós. ¿Me excedí? Hay un restaurante en mi hotel, el Plaza. A las ocho. ¡Sí! ¡No llegues tarde! Es una señal, Roxanne. No hay casualidades. Así es el destino. Johnny Blaze, ¿podrías firmar el libro de mi hermano? Sí, claro. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó el salto? Perdón... ¡No! ¡ wtedy fueron cien metros. ¡Nos vemos! Vamos a ver. 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 Una de lasadoras, tenemos, Vamos a ver. ¡Gracias!